You're beautiful, you're handsome, you're awesome. Hola mi gente, espero que estén bien y bienvenidos a mi canal YouTube. Me presento, me llamo Osvaldior y bienvenido a Minuniverso. Ok, 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 ok. Como puede ver, con este bonito tutorial en español, como siempre, yo creo que me caigo bien hablar en español y hacer video en español. También, y eso es el look azul como el mar. No sé si le encanta, le gusta, a mí me fascina. Y esos colores, el pelo, ¿y qué es eso? Parece un Pedro, parece un Pablo. Si yo puedo, usted puede también para hacer ese maravilloso maquillaje, como siempre. Como puede ver, un bonito maquillaje así, azul como el mar. Pues claro, con todo eso, siento todo el mar. Solo necesito mi mojito o algo, mi margarita por ahí. Me siento cerca del mar. Oh my God. Entonces, ahí vamos a ver mi mini tutorial que es azul como el mar. Y ahí vamos. Ok, 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 ok. Comenzamos con este tutorial, como siempre. Bienvenido a mi canal. Y puede ver que este azul como el mar. ¡Qué belleza! ¿Cómo encuentra eso? Me encanta, me encanta, me encanta. Un poquito difícil, sí. Por eso voy a hacer un tutorial de este maquillaje. Vamos a ver si usted lo puede seguirme, porque sí me costó un poquito, por ser honesto. Porque yo me gusta hacerlo mitad ya hecho y mitad no hecho. Así puede ver cómo lo hago. Y también no tengo la base, no tengo nada, porque me voy a arreglar después, como sabe. Solo los ojos que están ya hechos y las cejas. Entonces, primero, para tener un color que sea muy vibrante, debe usar una base que está un poquito más claro. Porque eso que yo uso de Anastasia Beverly Hills, eso da todo el color más, el color más vivo. Por eso lo puse en mis ojos ahorita. Y pues claro, con el tape que siempre uso para dar una bonita definición así. Me encanta, me encanta, me encanta. Entonces comenzamos. Voy a usar uno, dos, tres, cuatro paletas para tener esa belleza. De ese azul como el mar. No sé dónde encontré ese título. Yo creo que es una canción de Cristian Castro. Azul ya. Este amor es azul como el mar. Azul. Yo creo que es ahí que encontré la frase y dije, oh my god, me encantó desde mucho tiempo. Y ahora eso es mi inspiración para azul como el mar. Entonces, continuamos. Entonces, lo que voy a hacer. Voy a usar un azul, que sea un azul, muchos azules. Entonces, me voy a perder a los azules. Pero le voy a mostrar lo que yo voy a dar. Entonces, una paleta de Anastasia Beverly Hills, que es de eso de Norvina. Y ese con las azules, con todas clases de azules. Y yo lo que voy a agarrar, ese es el B5. Gracias por tener un bonito espejo y grande. Así me puedo maquillar al mismo tiempo, a lugar de tener otro espejo. Entonces, yo voy aquí. Míreme, míreme. Y ahí vamos. Y ese color es tan bonito, como lo puede ver. Wow. Y después, con el mismo azul, voy a ir adentro del ojo. Así. Y aquí debe hacer, como decir, la forma del ojo. Ya, perfecto. ¿Vio? Excelente. Y después puede poner más color aquí, pero menos arriba. Porque otros colores se van a parar ahí. Excelente. Entonces, el segundo color, voy a poner... Déjeme ver la brocha así. Voy a poner este, que es C4, para que sea más oscuro el azul, que una brocha así también. Y aquí va solo así. ¿Vio? La diferencia que se hace, el azul viene más intenso. Y ahí vamos, la misma cosa, al centro del ojo. Pues claro, como pueden ver, aquí tengo mis bonitos ojos y aquí no tengo nada. Eso es el natural y eso es el superficial. Perfecto, entonces así debe ser. Así mire que el intenso, el azul, parece más. Y ahora, vamos a hacer el más difícil para mí, es de poner una base blanca, para que este color sea más bonito, este azul pastel. Y con eso, voy a poner el Jeffree Star, que usamos para los labios, pero podemos usarlo para los ojos. Ok, mire aquí, voy a ver si lo puedo hacer correctamente. Por eso, con paciencia va a llegar, porque si usted no tiene paciencia y quiere tener esa bonita belleza, no va a poder, porque necesita paciencia y como vio, estoy corrigiendo para que sea bonito. Pero sí cuesta, vio. Si yo puedo hacerlo también, usted lo puede hacer también. O sea, no se haga bien, no se haga la dura o el duro o el burro o la burra. Vaya, listo, parece un poquito así, porque de todas maneras, con el eyeliner, que con brillo, va a camuflar la línea que no sea perfecta. Pero así está bien, a mí me gusta así, así está bonito. Lo voy a dejar así, porque si no, lo voy a fregar y no me gusta recomenzar a nuevo con esa belleza. No se debe al error. Cuando ya cortó su cut crease, como decir, ahora debemos poner otro color que sea bien pálido, un azul bien baby blue, que lo voy a agarrar de Jeffree Star. Y ese es azul que se llama Bring Freeze. ¡Excelente! ¡Uh, qué bonito! ¡Me encanta ese color! Y aquí, en el otro lado de la brocha, puede ir a mezclar los dos para que sea una bonita mezcla junta. Perfecto. Puede ir un poquito más arriba para deshacer, para que sea una bonita línea. ¿Y vio? ¡Qué belleza, qué belleza! ¡Míreme! ¡Esa belleza! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Vio? Con tres colores. Puede ver que tiene un bonito maquillaje, así simple. Ahora vamos a usar el brillo. Entonces, para el glitter, el azul, usé ese de Liz Watsey. Esa marca es canadiense y ese es limitado. Entonces, para hacer la línea azul con brillo, debo cortar mi respiración. Entonces, aquí va. ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Y también con la falsa pestaña, pues claro, cambia el look. ¡Oh, my God! Pero yo, ¡uh! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Bueno, así lo quedamos. Me costó porque en frente de la cámara, en el espejo, porque en el espejo puedo estar así y puedo andar. Y eso con ese espejo, tengo la dificultad. Pero ahí llegamos. Es similar, no importa. Es lo que vale. Es toda la combinación después cuando voy a poner mis falsos ojos, mi pestaña, mi pelo. ¡Ok, ok, 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 ok! Entonces, eso es bien difícil. Puede ser o fácil. Depende de usted. Debe agarrar mucho tiempo, como le dije, porque con eso necesita tiempo. Si no tengo tiempo, si no tiene tiempo, mejor no lo haga. Lo haga otro día cuando no tiene nada que hacer con esa cuarentena. Yo tengo muchas cosas que hacer. Pintarme la cara, pintarme la boca, lo que sea, para hacer ese bonito look que me gusta, que me gusta, que me encanta. Bueno, entonces, ojalá que le ayude para hacer ese tutorial de maquillaje que es azul como el mar. Que me fascina, ya me imagino, cerca de la playa. Creo que voy a hacer más video en español porque así me va a practicar con mi español. Porque usted sabe que yo hablo francés, español, el inglés y todo eso mezclando en mi cabeza. Exploto. Entonces, eso es el fin del video. Ojalá que le guste. Yo. O tal vez el maquillaje. O tal vez los dos. Entonces, no se olviden, nosotros somos las estrellas de nuestra vida. Y los vemos el próximo video. Que Dios le bendiga siempre. Jajaja. Jajaja.